El 29 de julio sale el grupo de romeros de Pérez Celedón rumbo a la Basílica de Los Ángeles y la Comisión a Cargo. Ya tiene todos los detalles listos para que los fieles puedan realizar el recorrido de la mejor manera. Este camino de fe dura unos cuatro días para llegar donde La Negrita y por día se caminan entre 40 y 45 kilómetros. Para ello se hace toda una logística para que los romeros se queden en los diferentes albergues. ¿Dónde se ubican? Sí, son tres albergues. El primer albergue está en Villamilz. Hay un promedio de 45 kilómetros que se llega ese primer día. El segundo día es en la Trinidad. El tercer día es en San Isidro del Huarco. Y el cuarto día, que es el primero de agosto que llegamos, salimos de ahí de San Isidro hacia La Basílica. Ese es el recorrido. El último día no es tan largo, pero como las personas van tan maltratadas los pies, entonces sí se nos hace, a veces duramos tres horas, tres horas y media desde ese lugar a La Basílica. El año pasado hicieron este recorrido de fe unos 600 romeros, por lo que también hacen las coordinaciones con la Cruz Roja para contar con su apoyo. Bueno, el año pasado llevábamos más de 600 personas, ¿verdad? Y como por fecha, es un fin de semana que salimos, creemos que por ahí puede ser también la misma cantidad que estamos proyectando. Pero es importante que desde ahora también las personas se preparen, porque son 16 mil en eso, pero la gente tiene que llevar su propia comida, alguna comida también y todo eso, ¿verdad? Sí, nosotros, bueno, siempre les damos que galletas, que confites, que el agua dulce, que sándwiches, pero sí, en los albergues siempre las comunidades se organizan. No, los costos no son muy altos, son relativamente cómodos, digamos, la alimentación, pero sí, sí es importante, lógico, que lleven alguna platica, ¿verdad? Para que también consuman lo de los albergues. El costo de inscripción este año es de 16 mil colones por persona, que incluye la camiseta, el pago de hospedaje en los albergues y el tiquete de regreso, pero los fieles también deben llevar, si pueden, más recursos. Lo hacen bien, 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 porque siempre, después, cuando se llega a la basílica, uno quiere traer algún recuerdito, una imagen, un rosario, alguna cosita que, por lo menos, tener ese recuerdito de haber ido a esa romería. En este caso específico, también, ustedes, bueno, que van a estar dando asistencia, van a estar todo, también están organizándose con la Cruz Roja, con todo esto. Sí, nosotros ya planes y operaciones lo tenemos totalmente coordinado, con fuerza pública, ya se coordinó con la persona que quedó en ese momento en el campo de Don Oscar, que no va a estar por un tiempo, Cruz Roja igual, Cruz Roja igual, y se le pone también de conocimiento a la Comisión Regional de Emergencias, Policía de Tránsito, por medio de Yamil, que es el corredor 8, para que, igual como los años anteriores, siempre nos acompañen. Los organizadores están listos y motivados para este año. Es muy motivante, ya uno ya corre con las camisetas, que reuniones, que todo eso, y lo insistamos a todas las personas que quieran acompañarnos a esta peregrinación de este año, que sepan que el grupo, que siempre años atrás hemos trabajado, que lo hacemos con muchísimo gusto, y que las inscripciones igual, de veras, el 15, a partir del 15, estamos en la Feria del Agricultor, hasta el 28, recibiéndolos con los brazos abiertos. Recuerde que a partir del 17 de julio se dará el proceso de inscripción en la Feria del Productor Generaleño.